Ahí está el quid de la cuestión, ¿no? ¿Esta vacuna protege del contagio, al menos del contagio sintomático? Pues es otro dato que tenemos que poner encima de la mesa a la hora de decidir si vacunarles o no, porque sabemos que no van a enfermar de forma grave por la COVID-19, pero si además evitamos que enfermen en general o que se contagien, evitamos que se tengan que aislar, que tengan que confinar a toda su familia o a su grupo burbuja, a su clase o cerrar su colegio, pues esto es algo que hay que tener también en cuenta, ¿no?